... Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo espacio de Coloquios del Vino. Hoy, como han podido comprobar, el programa ha salido del plató. Nos hemos venido a un restaurante de Albacete, la calle Concepción, el número 7 de Algarabato, para que ustedes puedan disfrutar no solamente del vino y su cultura, sino también de la cocina que este local es capaz de ofrecernos. Y lo primero, antes de hablar con el director, es saludar a nuestro compañero y, sin embargo, amigo que es Ángel Ramírez. Ángel, buenas noches. Hoy estamos en la gloria. ¿Todo bien? Todo en orden, orden desordenado al fin y al cabo, pero todo en orden. Bueno, cuéntanos bien, aquí encantado, en este sitio, en este marco incomparable. Bueno, pues nos hemos venido, afortunadamente, las empresas, los emprendedores, siempre tienen su espacio dentro de Coloquios del Vino. Hoy tenemos de anfitrión, Alejandro Ruiz Santana. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar, gracias por venir y gracias por permitirnos el poder grabar este programa en este escenario fantástico. Vaya, y agradeceros a vosotros también la misma relación con el programa. Hemos pegado un giro a la hostelería. Estamos ofreciendo un concepto nuevo de taller, de tapas, lo hemos nombrado así, por cambiar un poco y girar un poco lo que es la gastronomía. Y, bueno, a partir de ahora... En la sección del vino y la mesa, Pedro, que hoy iba a estar Alejandro junto con Carlos Flores después de hacer la cata de las bodegas y emitir el reportaje Caminos del Vino, ya no se estuvo el otro día en Alcázar, se estuvieron celebrando unas jornadas de los guisos de la boda de Camacho. Serían abundantes, ¿no? Serían abundantes, seguro, ¿no? Digo, pues esa sección la vamos a tener después de hacer la cata y la presentación de las dos grandes bodegas, que son, obviamente, también de mis bodegas favoritas de Castilla-La Mancha, que nos acompañan en el programa. Una de ellas es Bodegas Almanseñas, de Almanza, que viene representada, nos van a acompañar Daniel Veiga y Pep Aguilar, el enólogo. Pep tiene mucho recorrido, ya lo conocemos también. Y luego también nos acompaña otra bodega de Toledo, de Villacañas, en Toledo, que es Bodegas Mejorantes, que viene representada, en este caso, por Pedro Martínez Ros, que es el presidente que ya nos acompañó en un programa anterior, nos lo pasamos muy bien, nos trajo sus vinos, grandes vinos, y por Rafael Espinosa, que es el director comercial de la bodega. Todos los datos que decimos en los programas de sorteo de las botellas de vino, correos, dudas, sugerencias que nos puedan enviar, como hoy vamos con el tiempo bastante cumplido, más apretados, más apretados. Pues todos los que quieran participar en ese tipo de cosas, www.coloquiosdelvino.tv, pinchan, pasan y nos mandan sus datos, teléfono de contacto para dudas, sugerencias, y participación en la cata de vinos, ¿vale? De acuerdo. Hoy no hay refrán. Hoy no hay refrán. Los refranes los dejamos para cuando estemos ahí en plato. Venga, venga. Que estamos, bueno, pues más tranquilos, ¿no? Hecho. Bueno, pues entonces, si te parece bien, y si a él le parece bien, pues nos vamos a las bodegas. Y vamos a comenzar con las bodegas almanseñas. Y bodegas almanseñas, y vamos a catar un vino muy emblemático de esa bodega, que se la das. Y ven que rápido salimos del plató, nos venimos al garabato, y dentro del garabato nos vamos a las bodegas almanseñas. Pero lo primero es presentar, bueno, darles, no presentarles, porque ya se los hemos presentado muchas veces. Darle la bienvenida a Luis Jiménez. Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sorprendidísimo. No sé, no me encuentro. ¿No te encuentras? ¿Aquí? Pero sí, sí te encuentras porque te veo con la copa de vino en la mano. Sí, aquí lo hemos encontrado en Saúl, lo que tú sabes, ¿no? De verdad, sí, ha habido que buscarlo en quién sabe ande. Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. A todas, porque a vosotros no pienso saludar. Yo que venía aquí a beberme unos vinos con Álex, porque me dice, Álex, vete al garabato y nos tomamos ahí unos vinos que te vas a... Eso. Eso, de gusto. Y digo, sí, pero es que creo que tenemos que rodar. Y dice, pasa de ellos. Y resulta que habéis venido vosotros aquí. Que rodando, rodando se ha plantado aquí y lo hemos encontrado. Hombre, no hacerme estas cosas. Bueno, Ángel, el honor es tuyo de presentar a nuestro invitado. Bueno, no es solo un honor, es un placer, ¿no? Presentar a Pepe Aguilar, enólogo. Buenas noches. ¿Biodinámico? No, biodinámico. No digas que no. Es un dinámico, no mezclemos las cosas. O bio, o bio. O bio o dinámico. Las dos cosas. Bueno, Pepe Aguilar es enólogo de bodegas almanseñas en Almanza, como antes comentábamos. Elaboran un vino, que es el que vamos a catar hoy, que se llama La Huella de Adaras, perteneciente a la denominación de origen Almanza. Elaborado, salvo horror mío, con garnacha tintorera, monastrel y sirá, ¿correcto? Sí, tintorera, monastrel y una pincelada de sirá. Cuéntanos, Pepe, ¿qué es bodegas almanseñas? ¿Qué pretendes con este vino? Bueno, bodegas almanseñas es una bodega en la denominación de origen Almanza, en el término municipal de Almanza, pegado con Alpera. Es una bodega que nació de la iniciativa de sus propietarios, Daniel Veiga y Pascual Martínez, de elaborar vinos de la finca que ya tenían, sobre todo haciendo mucho énfasis en las variedades indígenas de la zona, la garnacha tintorera y la monastrel, que son dos variedades que tienen mucho que contarnos. Me encanta que digas indígena. Indígena. ¿Qué me pone? Aborígenes. Es que es verdad, es que sale de otra manera y sabe de otra manera. Además, la garnacha tintorera, que ha sido una variedad en cierto modo muy denostada en nuestros tiempos de atrás, se utilizaba, bueno, pues para mezclar todavía. Todavía, todavía, entre el 90 y el 95% de las tintoreras que se elaboran en la denominación de origen Almanza y alrededores, que es donde en la península se concentra el viñedo más grande de garnacha tintorera, todavía hoy su gran mercado son los graneles. Por su potencia y por su color y su buena acidez, se compra y se lleva a Allende los Mares, por decirlo de alguna manera, para fortificar vinos de otras denominaciones de origen. Y es una lástima porque es una variedad que, trabajada ella misma y entendida ella misma, tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que tienes que tomarte la molestia de entenderla desde el viñedo y de elaborarla entendiéndola previamente, porque si no es una bestia parda, es como un monstruo. Hay que trabajarla y quererla. Sí, exacto, hay que llevarla entre algodones y no buscarle la potencia, porque la potencia es una cosa innata en esta variedad, es una variedad que tiene muchísima potencia, entonces lo que hay que hacer es tratarla con mucha suavidad para sacarle el lado fresco, el lado furtoso, esa buena acidez que tiene, ese buen paladar, y sobre todo en los suelos calizos, ese carácter calizo, envolvente, untuoso, que es lo que hace que en este contexto la tintorera sea tan buena, porque al ser una variedad tan brutal, al tener este suelo calizo que le da este dulzor, sirve muy bien para domarla, es como una potranca salvaje, o sea, como un pura sangre, si no lo domas bien, te puedes dar un dococés toda la vida. En cambio, si tú con cariño lo vas domando, lo vas redomando, pues es una variedad que te puede decir muchas cosas, que guarda muchísimo frescador, que guarda muchísima complejidad, que es muy versátil, que tanto puedes elaborar vinos jóvenes como vinos de larga crianza, hay que trabajarla, hay que entenderla, hay que dedicarle muchísimo tiempo, y solo estamos al principio del camino, creemos que el camino que hemos tomado es el adecuado, pero esto es una maratón, la vida es muy larga, ¿cuánto hace 4, 5, 6 años que la estamos trabajando, concentrándonos para trabajarla bien y en serio? No sabemos hasta dónde podemos llegar, nos excita mucho, nos provoca mucha, nos empina mucho, por decirlo de alguna manera gráfica, pero la verdad es que en 5 o 6 años puedes ver la punta del iceberg, pero nos queda mucho camino para recorrer, pero lo que estamos viendo es muy bueno ya, la intuición que teníamos al principio cuando empezamos a trabajarla no era mala, pero queda mucho trabajo, aunque ya tenemos productos muy buenos, queda mucho trabajo. O sea que si le añadimos, perdón a Pedro, porque es que me deja entre indígena, por tranca salvaje y sensual, que no voy a decir lo que ha dicho él, hay que añadirle una cosa, que hay un plus detrás de esto, de una cosa detrás, un factor común que hay detrás de los vinos, y que es también la frescura que producen al tomártelo, que invitan para que nos entendamos, luego cuando tomamos, que nos invitan otra vez a darle otro trago, normalmente los vinos de la zona almanza y todos, hubieran vinos más cálidos, más cálidos, también debido también yo creo que al que no se trabajaba y no sabía muy bien cómo domar ese potranco salvaje, ya potranca, hemos pasado a potranco. Pues es que estáis hablando así, y yo lo que tengo ganas es de probarlo, así que vamos a hacerle la cataña, porque es que no miramos los tiempos. Estamos salivando, pero al final... Yo tengo que romper una lanza también en pro de las bodegas compañeras de la dominación de origen, donde todo el mundo está trabajando muy bien, y se están haciendo cosas muy bien elaboradas en toda la dominación de origen, y con mucho caché, a ver, aquí no se trata de decir que los demás lo están haciendo estupendamente, y cuanto mejor lo hagamos, todas las bodegas de la denominación de origen, mejor para todos. Pues vamos, vamos, vamos al lío, vamos al lío. Vamos al lío. Tenemos la suerte, bueno, que Luis nos ha traído las gafas esta tarde y no me va a sacar un ojo. Estaba aquí con la mano, pero sin gafas. Además está lejos, está estirado. Venga, vamos a hacer la cataña. Lo que pasa es que, como estoy aquí fuera del, no tengo, déjame el papel, déjame el papel, digamos, realmente ese color tan intenso, ¿no? es un ojo aquí, ese color vivo, fresco, carmesí, rojo, bueno, es una preciosidad, la verdad que ver el color, es decir, bueno, pues no hay ninguna evolución, es como si estuviera recién nacido, es un vino realmente fresco, el color ya te invita. Es como esta tarde, son vinos directos. Directos totalmente. Vamos a hacer una pequeña ficha técnica, Pedro, si te parece. Vamos a ver, cosecha. A ver, estamos delante de un vino de la cosecha del 2008, La Huella es un vino que tiene una crianza de 12 meses, una parte se cría en barrica, otra parte se cría en acero inoxidable y otra parte se cría en cemento. Lo que buscamos ahí es poder guardar con la crianza en cemento inoxidable la fruta, el frescor y darle también, por otro lado, una apertura aromática y en boca, y una amplitud, más amplitud en la boca con la crianza en madera. Y también poder tener un vino que puede perdurar sin que toda la crianza en madera lo encarezca mucho. Es decir, que sea también apto para todos los bolsillos. Vamos a ver, porcentaje de variedades. Aquí hay un 60 de Tintorera, un 30 de Monastrel y un 10 de Sira. Muy bien. Pues venga. Bueno, yo creo que en la nariz todos coincidiremos. Lo primero que te salta cuando llegamos al nariz es la fruta, una fruta realmente asombrosa. Para el segundo 2008, pues hay frutas, y sobre todo frutas frescas, frutas muy ácidas, frutas que te pueden recordar más, más que una fresa pasada, una fresa ácida, más que un... Incluso escarchada, ¿no? Escarchada, o sea, una fruta fresquísima y tal. Los 12 meses de barrica, o la parte proporcional de barrica, no se notan prácticamente en la nariz, lo que hacen es acomplejarlo un poquito, pero la nariz es totalmente frutal, fresca, eso que tú decías, de esa delicadeza, de esa juventud, de esa garnacha tintorera domada, que tú querías domar. Sí, lo que hay que sacarle es el frescor. Pues está ahí domada. Yo todavía, yo tengo una y no la domo todavía. Pues venga, vamos que nos queda un minuto. No le estás tirando nada. Si nos queda un minuto, vamos a respetarlo. Pues vamos a respetarlo y Joaquín, vámonos a la boca. Bien, la boca es untuosa, aunque irán de dar la frescura, lo que nos vuelven aquí a repetir, las sensaciones, son esas frutas negras, muy negras, también nos da toque floral y nos da mucha delicadeza, nos da mucha frescura y es untuoso, es untuoso, verdaderamente no es la redondez que quería que catáramos Pedro, el Adaras, sino tenemos que entender qué vino es este y qué base tiene este vino. Es un vino muy entero, ¿no? Claro, entero, pero qué precio tiene también, porque también hay que decirlo todo, porque no son precios solo, pero también hay que decirlo. Sí, bueno, el precio en la calle puede oscilar entre los 6 y los 8 euros. O sea, vamos a ver. Entienda. Y una cosa sorprendente es que igual que el nariz no notaba ningún toque de barrica, sí que nos da un leve tostado el final de boca, muy agradable, que te recuerda el tofe, muy fácil, y un puntito amargo. Y un toque cinnamarlo, efectivamente. ¿Veis? Decidimos totalmente... Salivamos. Luego yo en nariz y en boca también, quiero decir una cosa que no habéis apuntado, que para mí es importante, porque también es un reflejo de la finca y de la zona donde estamos, que sí que hay unos matices de carrasca, de tomillo, de hinojo, hojita de laurel, una punta de carbón del suelo. El terruño. Eso es el suelo, el terruño, el terruño. El terruño. La tibarera, su entorno, el entorno... La búsqueda de Adaras, porque creo que Adaras era también alguna ruina romana escondida en Almanza. Adaras es el nombre latín de Almanza y hace referencia a en el altar o encima del altar. Entendemos que el altar para los romanos que se sentaron ahí era el mugrón. El mugrón es como una mesa, la sierra del mugrón y justo la finca está al pie del mugrón. Nos tenemos que ir. Pep, enhorabuena. Gracias por venir y a seguir así. A vosotros, por la oportunidad. Enhorabuena. Y a ustedes les emplazamos para en un segundo irnos desde Almanza a Villacañas. Y desde Almanza como les decía nos hemos ido a Villacañas a las bodegas de viñedos mejorantes y están con nosotros pues el presidente de la bodega Pedro Martínez. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y el director comercial Rafael Espinosa. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, contarnos, contarnos por si alguien no conoce qué son los viñedos mejorantes porque el nombre es sugestivo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Esto fue una idea que surgió en el año 92. Es decir, éramos un grupo de viticultores que querían darle un giro a lo que se hacía normalmente en La Mancha. En aquella época en La Mancha la inmensa mayoría era blanco. Había muy poquito tempranillo. Entonces se planteó vamos a hacer plantaciones de Cabernet-Suñón, Merlot y sobre todo Macabeo. Entonces ese fue el origen. ¿Cuál era el tema? Como eran viticultores entonces lo que se tuvo que hacer fue comprar una bodega en una zona equidistante de la mayoría de parcelas. Aquí en total son 250 hectáreas que hay desde una altitud de 560 metros que es Ciudad Real. Después tenemos en El Bonillo que llega a una altitud de 1.100 metros. después en Socuellamos es decir que tenemos toda la variedad geográfica que existe en La Mancha. Entonces ese fue el origen y empezamos a trabajar en ese tema con muchos problemas porque la verdad que al ser viticultores puros y duros nos costó muchísimo trabajo. fue todo una odisea es decir sin tener ningún tipo de ayudas es decir solamente con el estímulo de querer cambiar algo en La Mancha y ese fue el origen. Entonces nosotros hemos optado por hacer lo que nadie quiere hacer en La Mancha es decir un cabernet 100% un merlot 100% que al adaptarse aquí al tener unos terrenos totalmente heterogéneos pues sale un producto el producto que conseguimos es distinto a las definiciones que hay por ejemplo no se puede hablar de un cabernet tipo francés ni un cabernet que se encuentra en Rive del Duero es un cabernet manchego distinto y ese fue el origen es decir un grupo de viticultores que empezamos así y hasta el día de hoy hemos ido perfeccionando y avanzando en el tema. Me ha gustado muchas gracias cómo se gestiona toda esta torre de Babel porque claro efectivamente llegan cabernets del Bonillo que tienen 1100 metros llegan cabernets de La Mancha efectivamente que maduran muy pronto ¿cómo lo gestionáis? desde el punto de vista técnico-anológico me llama mucho la curiosidad tenemos un ingeniero agrónomo que desde el mes es decir ella es la que planifica tipo de poda dependiendo de la ubicación de la parcela empezamos con toda la poda en verde empezamos con la analítica propiamente cuando ya se han seleccionado las parcelas y se seleccionan unas parcelas es decir este año ¿qué queremos elaborar? 250.000 kilos de cabernet pues entonces se seleccionan las parcelas por su calidad es decir por su previa analítica por su calidad y entonces después aquí la etiqueta no sé si se ve en cámara efectivamente cada puntito es cada una de las parcelas que hay y por ejemplo en el cabernet del 2005 lleva la parcela número 17 que es una que está en el bonillo y la parcela número 24 entonces ¿qué hemos conseguido aquí? pues hacer una mezcla totalmente heterogénea es decir un cabernet con una acidez muy buena con un cabernet mucho más cálido es decir un cabernet en un suelo de pizarras y de cuarcitas con un cabernet en una zona cabiza es decir que el producto que sale es totalmente distinto muchas veces acertamos la mayoría de veces y otras veces no acertamos tanto pero tienen la posibilidad de hacer complejidad y de crear productos de todo tipo es decir lo que queramos en una manera es muy curioso lo de la información porque además de ser un elemento decorativo es una información efectivamente nosotros ellos exactamente ellos hacen un producto es lo importante y cómo cómo conseguir venderlo hombre yo creo que lo que destacaría principalmente de esta bodega es una bodega que a pesar de estar formada por 25 viticultores 25 fincas diferentes la bodega en sí es una bodega tipo caráctico pequeñita tipo muy funcional muy manejable ellos elaboran lo que se elabora en la bodega es monovarietales y yo lo que destacaría principalmente de esta bodega es la relación precio calidad muy equilibrada dentro del amplio panorama que hay de vinos en la península pues yo eso es lo que más imagino que te estarás enfocando a la exportación fundamentalmente bueno de la producción que se hace en bodega te puedo decir que el 80% se comercializa a nivel nacional y el 20% pues vamos a tratarlo vale parece bien pásame la servilleta empezamos evidentemente es un cadámen el color ya nos lo está diviniendo y nos dice que año tiene también más o menos tenemos un color tipo de teja tirando para para pegar de acuerdo es muy llamativo los aromas que tiene esos toques primeros minerales esos toques un poquito de tiza esos toques de punta de lápiz esas sensaciones que tiene que lo que nos va a dar luego es ese toque también de pimienta que no es nada de pimiento de acuerdo y con unos frutos unos frutillos negros de acuerdo y unas cerezas licoradas de acuerdo con unos tostados bien definidos tiene unos tostados muy definidos si yo lo que destacaría es que el vino se va complejando conforme lo vas moviendo en la copa te van saliendo distintos matices yo creo todo tiene complejidad que es lo que se busca en los vinos lo que tenemos que tener en cuenta también es con qué nos vamos a tomar esto porque es un vino de una estructura fundamental y ahora que estamos aquí en el garabato pues nosotros lo estábamos acompañando con una entrecoda a la brasa con unos pimientos muy grasados o sea decir es caramelizado a mí me habéis cogido de allí y me habéis subido aquí pero yo estaba allí muy bien abajo yo quería tomarlo con eso oye y no es por lo de la prohibición del tabaco pero puede ser que tenga que tenga notas de tabaco veis como esto acompaña necesitamos algo rotundo como la misma boca te está pidiendo porque tiene unos taninos unos taninos ahí bien voluminosos con volumen y lo que necesitamos es una buena carne esas proteínas tiene proteínas bueno pues yo creo que va a amainar bien con esas proteínas le damos y las no lo sé es que yo ya me lo he tragado yo también yo vengo de abajo macho el ales me tiene hinchado a comer ahora que vamos a hacer oye y una cosa muy curiosa es decir en media hora que está abierto como el proceso la evolución es tremendo bueno la importancia también de venir a estos sitios es como tratan el vino o sea lo decantarán o por lo menos dirán no tengas prisa vamos a ir tomando otras cosas es un cargo es importante es importante advertir al espectador al aficionado al vino de los vinos que es absolutamente necesario abrirlos con anterioridad o decantarlos este es un vino de tranquilidad para tomártelo tranquilo para tener la copa para agitarla para disfrutar con ella y para acompañarlo con una muy buena comida y para ver el proceso de evolución que tiene desde que abre la botella a la media hora de haber terminado me imagino que su precio será interesante está muy muy interesante el precio está entre 5 euros y 5 euros y medio de su crianza un cada uno pues eso es un final muy agradable con muy buen final o sea que tenemos ahí esa sensación todo esto no tiene que dejar para acompañar todos son vinos todos los vinos normalmente se han hecho para comer está muy bien que quedemos sobre mesas pero que creo que los vinos están hechos para acompañar la comida sobre todo para gozar y lucir no estoy de acuerdo en ese tema bueno pero eso lo tenemos que ver luego no no luego en el coloquio a ver qué argumento porque vamos a ver a mí me ha sorprendido mucho en Londres o en cualquier país centroeuropeo que en vez de tomar alcohol destilado como copa se toma una copa de vino pero tú dale pero tú se has tomado en Londres alguna vez ha comido aquí en España comen igual que nosotros no pero se vende mucho vino ahí vamos a ver pero si yo estuviera en Londres le diría para qué pero es que vivo aquí es curioso antes en las películas americanas estaba muy bien visto fumar todos los actores fumaban con una clase y ahora lo que está bien visto es como vino al llegar a casa en mi casa no te voy a dar una copa para lo sé con que sean las 5 de la tarde si bueno si te voy a dar que comer te voy a dar comer vamos a ver nosotros estamos habituales nuestra cultura vosotros cuando catéis porque no catéis con un entrecoda al lado efectivamente toma nota toma nota y cortando ¿verdad? bueno enhorabuena por el vino yo creo que es un grandísimo vino muchas gracias Pedro, Rafael bienvenidos pues a mí no me ha estado tan bueno que me lo he bebido bienvenidos y gracias muchísimas gracias por vuestra invitación enhorabuena y mucha suerte de participar en vuestro programa y nosotros nos vamos nos vamos con llanos nos vamos con llanos vendrá ahora en un segundo a presentarnos esas bodas de camacho esos caminos del vino la asociación caminos del vino patrocina esta sección bueno tranquilos tranquilos ya está llanos aquí ya está llanos con nosotros hasta en el facebook prácticamente encabezados por Moisés Llévenes ese gran seguidor nuestro pues casi que ha abierto un club de fans de llanos en surbe la verdad es que estamos completamente desbordados pero bueno Ángel cuéntanos como bien dices llanos buenas noches buenas noches ¿cómo estás? muy bien bueno en Alcaza de San Juan este fin de semana jornadas de las de los guisos de las bodas de camacho ¿qué tal? cuéntanos pues fenomenal tuvimos un día soleado espléndido y disfrutamos del guiso de boda un guiso buenísimo y la verdad es que la gente muy amable en los restaurantes en los bares que estuvimos y bueno viendo la molienda y bueno yo creo que lo más importante es que veamos el reportaje que creo que os va a gustar mucho perdona ya tú lo pasas de maravilla yo la verdad es que estoy cada fin de semana en un sitio y me lo estoy pasando fenomenal en serio pues vamos a verlo vamos a verlo venga pues vamos a verlo este fin de semana hemos venido hasta Alcázar de San Juan provincia de Ciudad Real donde se celebra la sexta edición de las jornadas gastronómicas del guiso de boda de las bodas de Camacho célebre boda relatada por Cervantes en el Quijote algunos de los molinos de viento de Alcázar de San Juan funcionaron hasta la década de los 40 del siglo XX aunque sería en los años 60 cuando se restauraría en la mayoría ahora por las ventanas de sus vientos corren propuestas relacionadas con el paisaje la flora y la fauna de este cerro aparte de la propia función de la transformación del cereal en harina de las bodas El Cerro de San Antón es el nombre que recibe la elevación donde se encuentran cuatro molinos de viento que conserva la ciudad de Alcázar de San Juan. Quizá el encanto principal de esta elevación es la magnífica panorámica visual que nos ofrece, conociendo este cerro como Mirador de la Mancha. En el cerro nos encontramos ante uno de los restos etnográficos más significativos de la población. Los cuatro molinos del Cerro de San Antón son solo una muestra de la concentración de molinos que tuvo Alcázar en otros tiempos, existiendo documentados hasta 19 molinos de viento y 8 de agua. Nos encontramos con José Fernando Sánchez Bodalo, alcalde de Alcázar de San Juan. Aprovechamos para hacerle unas preguntas. Una de las moliendas que organizamos, haciéndolas coincidir con una celebración gastronómica, que es la celebración de las bodas de Camacho, en la que todos los restaurantes de Alcázar dan el mismo menú a un mismo precio. Y para redondear la colaboración entre lo público y lo privado, entre los restaurantes y el propio ayuntamiento, se organiza también la molienda con un atractivo turístico más. Y este año es la sexta edición de estas jornadas que, con la acogida que han tenido años anteriores, la visa ha ampliado, ¿no? Sí, bueno, se ha ampliado a dos días. Antes era solamente los sábados, se ha ampliado a sábado y domingo, y realmente los dos días está toda la oferta de los 20 restaurantes que colaboran, está cubierta plenamente, incluso dejando, lamentablemente, gente sin poder disfrutar y degustar el plato. Bueno, las rutas del vino de España es una manera de hacer turismo y hacer turismo del vino, y hacer turismo vinculado a un producto que para La Mancha y para muchos otros territorios de la península ibérica y de las islas también, de España en definitiva, tiene muchísima potencia y muchísimas oportunidades. La Mancha fue de los primeros territorios que comenzó a concebir el turismo del vino como un producto diferente y diferenciador, y como una oportunidad para hacer más fuerte el sector del vino y también desarrollar el sector turístico. Caminos del vino es la única experiencia que hay en toda La Mancha, a pesar de haber tantísima extensión y tantísimas localidades vinculadas al vino, es la única experiencia que hay de territorios que se comprometen, lo público y lo privado, el sector del vino y las administraciones públicas, para desarrollar un producto turístico. Hay otros productos enoturísticos en Castilla-La Mancha, pero no tienen la perspectiva territorial que tienen las rutas del vino de España y caminos del vino en particular. Muy bien, pues nada, ya para terminar, preguntarles, ¿se ha probado ya el guiso de boda? Sí, bueno, el guiso de boda lo comimos ayer, hoy ya no, dos días seguidos es mucho, pero es fantástico, es un plato que yo recomiendo a todo el mundo que lo conozca porque además forma parte de nuestra más honda tradición culinaria en Castilla-La Mancha, no solo en Alcazar de San Juan. Nos encontramos dentro de uno de los molinos del Cerro de San Antonio, Cerro de los Molinos, donde hoy se está realizando molienda tradicional. El molino manchego presenta una distribución interior en tres plantas diferenciadas. El silo, parte del molino en la que se encuentra la escalera de caracol, que da acceso a otras plantas y en la que se dejaban las mulas y se almacenaba el grano. La camareta, es la parte media del molino, donde se efectúa la limpieza del grano. Se guardan los vientos de las aspas y los utensilios de molienda. También se solía recoger la harina en esta segunda planta. El moledero, es la parte más alta del molino, donde llevamos la maquinaria y por la que entran los vientos. Única energía que hace funcionar todo el mecanismo de piezas. Las ventanas recogen en cada momento el viento predominante. Solano alto, solano fijo, toledano, cirzo... También nos encontramos en esta tradicional molienda con Ángel Parreño, presidente de la asociación Caminos del Vino. Es esta edición de las jornadas gastronómicas del guiso de boda de las bodas de Camacho aquí en Alcázar. Y cada año están teniendo más éxito, por lo que estamos comprobando. Pues afortunadamente sí. Esto fue una iniciativa del Centro de Iniciativas Turísticas de aquí de Alcázar, que es la asociación que reúne a todos los empresarios turísticos de la ciudad y del ayuntamiento. Hace seis años empezó tímidamente recuperando un plato de la gastronomía local y del Quijote, que estaba en las mesas de nuestras madres y nuestras abuelas y que ahora ya empieza a estar en las cartas de los restaurantes. Entonces, tras seis años de esa iniciativa, pues nos encontramos con que en lugar de un día hay que hacer dos porque no podemos dar abasto a toda la gente que solicita el menú y que además de eso, pues los dos días vuelven a estar llenos en esta primera vez que se hacen dos días. Pues en definitiva, se trata de que el ayuntamiento añade su oferta de patrimonio y en este caso, en relación con los molinos, a esa iniciativa de los hosteleros, concretamente de los restauradores en este caso, en Alcázar de San Juan, para conseguir un producto más completo, más cerrado y que de esa complicidad, pues obviamente se obtenga el resultado de un mayor número de visitas a la ciudad, que es lo que a todos nos interesa. ¿Qué papel tiene Caminos del Vino en estas jornadas que se están realizando? Bueno, esta actividad del guiso de bodas de Camacho y concretamente de la molienda forma parte de la oferta que conforma la oferta global en toda la ruta de Caminos del Vino. Igual que los otros pueblos de la ruta tienen otras ofertas de actividades, tanto gastronómicas como de carácter patrimonial o cultural, pues Alcázar de San Juan, una de ellas a lo largo del año, es esta del guiso de bodas de Camacho, combinándola con la molienda. Hay que recordar que además hoy también están abiertos el resto de museos de la ciudad y de centros de interpretación. Ya se sabe que Caminos del Vino no es sino una experiencia de complicidad entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, que poco a poco ha ido tomando cuerpo en nuestra comunidad autónoma, concretamente en este territorio de La Mancha, y que está empezando a dar los primeros buenos resultados. Después de disfrutar de esta tradicional molienda, vamos a comenzar la ruta por algunos de los restaurantes de Alcázar de San Juan que ofrecen el menú guiso de boda de las bodas de Camacho. Es difícil separar la cocina de Castilla-La Mancha de la cocina cervantina, porque Cervantes en realidad no hizo sino trasladar a su libro los guisos y platos que reflejaban las costumbres gastronómicas de aquella época. Muestra de cómo han pervivido estos usos gastronómicos en la cultura culinaria es esta celebración que se viene haciendo en Alcázar de San Juan todos los años en el último fin de semana de noviembre. En esta fecha, los mejores restaurantes de la ciudad se unen para ofrecer a un precio único, asequible para todos, un menú típicamente manchego, consistente en unos entrantes, lomo de orza, queso manchego, un plato de guiso de bodas, una bizcocha, postre típico local hecho con las famosas tortas de Alcázar, leche y canela, pan, vino y una copa de mistela. Durante la jornada pueden apreciarse las distintas interpretaciones que cada cocinero hace del guiso de bodas del que nos habla el Quijote. Nos encontramos en la cocina del Hotel Intour con Gustavo, jefe de cocina, que nos va a enseñar la elaboración del plato guiso de bodas. Bueno, el plato se hace como en dos fases, ¿vale? Primero se hace el pollo o la gallina, la receta original es gallina, a mí me gusta usar pollo, me gusta usar pollo de corral, vamos, se puede hacer con gallina, también reduce un poco el tiempo de cocción con respecto a la gallina. Bueno, los ingredientes que tenemos, pues tenemos lo que es la cebolla, tenemos el pollo o la gallina, unos picatostes, unas almendras crudas, tienen que ser crudas, no pueden ser tostadas, unas yemas de huevo y azafrán. Esto es para lo que es el guiso de la gallina, ¿vale? Luego tenemos la segunda fase, que serán unas albóndigas o pelotillas, como se dicen por aquí, que están compuestas por pan, que previamente se usa el pan duro, allí en aquella época usaban todo, entonces lo que hacemos con el pan es que lo remojamos, ¿vale? Lo tenemos en remojo. Con agua. Sí, y se queda como una especie de pasta. Luego usaremos también para las pelotillas el huevo, usaremos unos trocitos de jamón, unos tacitos de jamón, ajo y perejil, ¿vale? Pues si te parece vamos a empezar a hacer el majado, ¿vale? El majado. Y bueno, pues empezaríamos machacando las almendras. Una vez que tuviésemos, imaginémonos que están ya machacadas, ¿vale? Pues añadiríamos... Los picatostes. Lo que es el picatoste, le añadiríamos también unas cuantas yemas de huevo, ¿vale? Entonces machacaríamos y nos ayudaríamos con un poquito de agua caliente o caldo que tuviésemos. Entonces, al final, el resultado, añadiendole también el azafrán, que se nos olvidaba el azafrán. Muy importante el azafrán para... No hay que echarle mucho, pero para que coja un poquito de color... Unas cebras de azafrán. Unas cebras de azafrán. Al final se nos queda una especie de pasta. Aquí la tenemos. Mira qué majadito. Esto es lo que luego le da un montón de gusto a lo que es el guiso. El caldo, el guiso, lo que es pesado, ¿no? Aquí ya tenemos un poquito de aceite de oliva con la cebolla pochada. Directamente metemos el... Se puede también enharinar, ¿vale? Ponerle un poquito de harina para sellarla. Y que luego también espese un poco lo que es el... El caldo, que quede aún más espeso. Eso es, lo que es el guiso. Cuando esté 15 o 20 minutos hirviendo el pollo así, lo que haremos será añadirle lo que es la majada. A mí me gusta ser generoso, porque esto es una de las cosas que va a hacer que trabe el caldo. Y luego vamos a pasar a la siguiente parte. Segunda fase, la de las albondillas. Vale, entonces en el pan remojado añadimos el huevo. Sí, le añadimos un huevo. Le añadimos un poquito de ajo. Ajo picadito y perejil. Eso es. Y un poquito de colorante. Claro, muy poquito. Cuando lo tengamos ya removido, bueno, le añadimos el jamón. Pero yo creo que sobre todo es como un día de fiesta aquí en Alcázar, donde puede venir todo el mundo y donde puede comer estos platos que son típicos y tradicionales. Y que, bueno, que se lo pueden pasar bien en restaurantes y pasárselo bien y de manera divertida. Lo ponemos en el aceite. Sí, me gusta que esté bien caliente. Entonces, en el momento en que estén un poquito doradas, empezaremos a darle la vuelta. Entonces, luego simplemente sería coger las pelotillas cuando las tuviésemos ya terminadas. Y añadirlas. Y bueno, las metemos. Pues ya... La presentación final. Bueno, normalmente se sirve en un plato sopero porque de lo que se trata también es de comer lo que es el jugo, el caldo. El caldo. Que es realmente lo que más sustancia tiene y lo que más rico va a hacer. Ahí lo tenemos. Que sería el caldo con el pollo y las pelotillas. Esta sería la... Y tendríamos nuestro guiso de boda y nada, ahora comérnoslo. Qué bueno. Pues sí, deseando probarlo. ¿Sí? Claro que sí. Nos encontramos en la Taberna La Viña, donde Diego nos va a hablar de los vinos que mejor acompañan en estas jornadas gastronómicas al guiso de boda. Hemos elegido un par de vinos, uno blanco y uno tinto, también un poco para maridar los diferentes platos que componen el guiso. Como sabes, hay unos platos de lomo de orza, de queso, que nos ha parecido interesante maridarlo con este vino, que es un vino del Toboso, que es de una bodega, bueno, pues que le tenemos mucho cariño, con la que participamos mucho, porque además es socia de la ruta del vino, de Caminos del Vino. Y bueno, pues es un Sauvignon Blanc, sobre todo porque el Sauvignon Blanc es muy aromático, es además un vino del 2010, acaba de salir, pero está perfecto y creíamos que, bueno, pues iba a gustar a la mayoría de la gente que acudió a comer el guiso. Y por otro lado, ya para el plato más contundente, que ya es el propio guiso, pues hemos elegido este vino que es de Alcázar, de la bodega de La Tercia, de Yema Nueva, que es un tempranillo, ahora sí ya es una uva más autóctona, la típica, la mayoritaria por nuestras tierras, pero que además tiene algo especial, y es que es un vino ecológico. Está producido, bueno, pues una bodega muy pequeñita, pero que hace las cosas muy bien, y bueno, pues por eso hemos querido maridarlos con estos dos vinos que creemos que son excepcionales. Bueno, yo creo que entonces el menú es todo un éxito, porque un buen guiso de boda, unos buenos entrantes ya acompañados con estos vinos de la tierra, yo creo que le podríamos poner un sobresaliente. Yo creo que sí, y además, y ya para terminar, una mistela también de una bodega de aquí de Alcázar, de Angora, y ya, bueno, ahora sí que es un no sobresaliente, ya es matrícula de honor. Nos encontramos en el Hotel Santa Clara, con José Ángel, el maître del restaurante, que nos va a explicar cómo acaba el menú guiso de boda, con qué postres termina, con esta bizcocha de Alcázar, ¿verdad, José Ángel? Sí, hola, muy buenas. Pues tenemos la bizcocha típica de Alcázar, que se compone de una torta elaborada, es una torta de bizcocho a la que se le añade leche, azúcar y canela. Nos encontramos en la Plaza de España de Alcázar y nos hemos encontrado con un seguidor de nuestro programa, Moisés Llévenes. ¿Qué tal? Bueno, vemos que has venido aquí a disfrutar de las jornadas gastronómicas de guiso de bodas de las bodas de Camacho. Bueno, pues sí, pues yo soy muy aficionado a venir en Alcázar de San Juan, pues hay muchos tipos de eventos gastronómicos culturales, durante todo el año, hay diferentes tipos de cartas de vino, de jornadas gastronómicas y, bueno, pues me gusta acudir. Yo soy de un pueblo de aquí al lado y, pues, nos gusta acudir aquí. Villa de la provincia de Ciudad Real, situada en el centro de España, Alcázar de San Juan, en el corazón de la Mancha, se disputa con Alcázar de Henares el ser el lugar natal de don Miguel de Cervantes, desde que en 1748 se encontrase en su iglesia de Santa María la Mayor la partida de bautismo de un tal Miguel de Cervantes a Avedra. El conocimiento de Cervantes, del entorno y los personajes manchegos, avalaría este origen. La ciudad está impregnada por la presencia cervantina, hablando ya de una tradición que se remonta al siglo XVII, como cuna de Cervantes. Estatuas dedicadas a sus personajes, don Quijote y Sancho Panza, y al propio autor salpican la ciudad, como el monumento homenaje a don Quijote y Sancho Panza, situado en la Plaza de España, y el monumento a Cervantes en la Plaza de Santa María, frente a la iglesia del mismo nombre. Por todo su núcleo urbano hay viejas construcciones y casonas, donde aflora una bella piedra de color rosado, y que atestigua la pertenencia a destacados señoríos. La llegada del ferrocarril en 1854 cambiará profundamente la estructura económica de la ciudad, convirtiéndola en el motor económico de la zona. ¡Qué bien se lo pasa, Janos! ¡Ya nos... enhorabuena! Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si te parece, ¿nos vamos a publicidad? Un minuto. Venga, pues nos vamos a publicidad. Vean los anuncios, que merecen la pena. ¡Suscríbete al canal! Y antes, al principio del programa, hablábamos con Alejandro Ruiz, con Alex, para los amigos, y nos explicaba, bueno, un poquito, solo nos daba dos pinceladas de la filosofía de este sitio, del Garabato. Y se ha incorporado con nosotros el propietario, el empresario de este restaurante, de este taller de tapas que es Carlos Flores. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Vaya, bueno, vaya, y la que te hemos formado hoy, que te hemos ocupado todo esto. Gracias. Es un verdadero placer que estéis, estar yo con vosotros en el programa y que estéis vosotros aquí también. La verdad es que hoy hay que tener aguante para... Ellos solo ven esto, todo lo que hay ahí detrás. Bueno, esto se está convirtiendo en un referente en Albacete. Sí, se está hablando mucho. La verdad es que, bueno, yo creo que hemos dado un poquito en el clavo. Alex es el artífice, la gran mayoría, y el equipo, por supuesto, de personas que tenemos aquí. Porque no solo la comida, sino el servicio y, bueno, el ambiente que hemos conseguido. Un ambiente bueno. Y sobre todo, bueno, se pueden apreciar en las fotografías que hay, bueno, pues a modo un poco de adorno y un poco de referencia. Que la gente tenga casi la carta en la pared, ¿no? Que lo esté viendo. Pero, bueno, la novedad, ¿no?, de ese taller de tapas. Un continuo renovar y un continuo, bueno, pues estar al día en todas las tendencias. Sí, investigar y provocar, pues que la gente que venga aquí pruebe cosas nuevas. Que no sea, pues, un poco lo de siempre. Sin pasarnos tan poco, que nadie piense que estamos locos, que empezamos a innovar demasiado. Pero, bueno, unos toques en la decoración, en los sabores y en las fusiones de sabores que, bueno, que la gente venga y que no sea lo de... que llame un poquito la atención. Y, por supuesto, con una carta de vinos espléndida. Espléndida. Sí, la bodega tenemos, no sé si no, más de 300 referencias. Alex. ¿Cuántas? Sumando vino, licores, destilados, porque hemos introducido en la carta un apartado que está dedicado a las ginebras y a las tónicas. Ayer una, una, toda una filosofía sobre las ginebras y las tónicas, ¿eh? Bueno. Sobre el gin toni, a fin de cuentas. Sobre todo el gin toni. Yo creo que desde que estuve en Madifusión este año, que estuve en un local que cogió mucha fama, que Bristol, que es de una chica inglesa, hay un pelotazo sobre el tema del gin toni en todas las grandes ciudades. Y, bueno, la verdad es que se introduzca aquí la carta de la ginebra, las tónicas, que, por cierto, ahora hemos traído un aparatito, que lo vi en San Sebastián, que es un aparato donde tú pones las copas boca abajo, llevas nitrógeno y enfías la copa. Bueno, sabes que antiguamente había que darle vueltas a la copa para enfiarla, tirabas a la hueca y, bueno, hemos acortado en el mundo de la hostelería ese tema con un... Y te lo... Carlos, Garabato. Garabato, a mí me suena, la gente le llama a Garabato al arado, al que estiraba con las mulas y ese es el sentido. Bueno, era el nombre, yo quería un nombre que se pudiera registrar y quería que fuera un nombre, en principio, taurino, pero que no fuera tampoco muy obvio. Garabato es quizá más conocido por lo que tú dices, pero bueno, es la muesca que tienen los toros en la oreja para distinguir la ganadería, aparte de miedo y demás. Todas las ganaderías tienen una muesca a veces igual, a veces distinta en cada oreja y se llama Garabato, genéricamente. También es un apero de labranza que se usaba antiguamente para remover la paja y demás. Y en mi pueblo a las muletas de Ayudas y Andal le llaman Garabatas. Eso no lo sabía yo. Pero es una manera de hablar. Pero bueno, con lo cual refleja un poquito los orígenes de mi familia, el ganado y la agricultura, con lo cual el nombre me encantó. Y luego ya lo hemos enseñado un poco más moderno, en sintonía con lo que estamos haciendo aquí. Hay que decir que, si alguien no lo sabe, que Carlos Flores es hijo del prestigioso ganadero, de la familia ganadera de Samuel Flores. Y además, eso tengo que decirlo porque lo he visto, Torea francamente bien. Torea muy bien. Bueno, Alex, que has visto que nos han subido. Me han descubierto aquí, contigo. Y estábamos con el tema del entrecote a la brasa, pero también lo divertido, porque no solamente hay que comer, sino divertirse. Y yo creo que cuando entramos en unos sitios así, encontraron la diversidad que tenemos de una carta alucinante, una carta de vinos alucinante. Con unas comidas y unas tapas que van fuera de lo que casi estamos conociendo o queremos conocer. Yo creo que incluso cuando venimos aquí, sentimos a gusto, llevamos día y medio, Alex y yo, probando cosas. Ya me habéis descubierto dónde estaba, tres días y medio. Me han dicho, súbete. Y digo, no, subirme ya algo que me tenéis frito, que me parece muy bien, pero subirme algo. Nos han subido unos chips. Y estábamos también con la ropa vieja que todavía tenemos. Lo interesante de todo esto es que conjugan lo que es el estilo vanguardista con lo que es la tradición. Y aquí, al tocarnos la ropa vieja, yo creo que a muchos nos viene otra vez a la cabeza nuestros guisos de antaño, pero con un toque de plato y sobre todo de vistosidad, porque todo tiene que ser vistoso, evidentemente. La vista está, pero tiene que ser muy vistoso. Entonces, creo que se está haciendo de una manera ágil y bastante también, para mí, gozosa. Ahora ya háblales tú, porque claro, tú y yo abajo, en fin, la hemos liado un poquito y tenemos que subirnos para sí. Sí, la he liado parda. No, lo cierto es que, continuando con lo que decía antes Carlos, con el tema de Garabato, que en definitiva es el terruño, lo que hemos intentado es conjugar lo que es nuestras comidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, dándole un toque. Por ejemplo, con lo que tú hablas del carpaccio de ropa vieja, que en definitiva es con lo que se hacían las croquetas, con lo que se hablaba de los guisos. Pues hemos intentado darle un toquecillo a algunos platos, en fin, poco de modernidad, sin pasarnos lo que decía el jefe antes. Tampoco quiero que la gente entienda esto como que estamos aquí jugando con el nitrógeno, con el nitrógeno, con los gintones sí, pero con la comida no. Pero en fin, en definitiva es juntar lo que es los platos de toda la vida, la gastronomía de toda la vida, dándole un toque moderno y que la gente se desplace un poco a lo que es la cocina. O es que si no, al final es monotonía. Efectivamente, es que yo veo que Albacete está tirando mucho para arriba. Es decir, cambiamos, rompemos moldes con el tema de vinos, que nos gusta mucho todo lo que hay fuera, pero marcamos mucho la identidad con vinos de Castilla-La Mancha, marcamos mucho con la identidad de tal. Y también nos faltaba un sitio donde efectivamente ahora se lleva muchísimo el tema de taperías, de tapas, pero también teníamos que dar la identidad de nuestro terreno. Los vinos le llaman de su terroir y nosotros lo que queremos decirlo de nuestra cocina, de nuestra vida, porque eso prácticamente nosotros crecemos y seguiremos creciendo, porque nunca vamos a morir, evidentemente, con nuestra costumbre y nuestras costumbres, tanto culinarias como de raíz. Culinarias son en la casa y de raíz vienen del vino. Todo eso armonizado dan a lo que van a dar lo que es garabato, que si encima nos lo explicas, nos lo expliquen otro de maravilla, pues es un gozo. Y por supuesto ahora mismo aquí veis cómo progresa, cómo nos vamos moviendo nosotros, y la identidad, lo a gusto que estamos, no parece esto un programa, parece, realmente iba a decir una palabra mal, resonante, parece que otra cosa. ¿Quién ha diseñado el logotipo? Pues un amigo que nos ha hecho varias cosas. Es que es la G, el garabato, pero es como un toro visto de espalda. Exactamente. Tiene la S, S, R. Es bien curioso y además es tal cual, me lo presentaron como boceto la primera vez. Me encantó y así se quedó. Y ya no hubo discusión, ninguna. Bueno, en los chips yo estoy alucinando, porque eso es lo primero que se encuentra el cliente cuando llega, ¿no? Sí, sí. En el momento en que llega, para que no se pierda el tiempo, enseguida lo tiene, ¿no? Encima de la mesa. Bueno, hemos intentado pasar un poco de lo que es que los tenemos, los encurtidos y tenemos los frutos secos. Hemos intentado darle un toque de modernidad, pero si ves lo que hay ahí es una patata violeta, una patata en vez de normal, una patata violeta, que antes me preguntabais sobre el tema de la patata violeta. La patata violeta se produce en Francia porque hay un señor que tiene cultivado la remolacha y la patata, se junta y da ese color. Bueno, luego el moniato está secado y crujiente y, bueno, en definitiva es como lo del logotipo que acaba de decir Carlos. Es la G, le das la vuelta y es un toro por detrás. Bueno, pues eso se trata, es jugar un poco con lo clásico y lo moderno. Y aquí se puede degustar también un aceite especial. Sí. OLG. Bueno, ya. OLV. OLV, perdón. OLV. Sí, aceite que hacemos en Alcaraz. Un pedazo de aceite. La verdad es que está muy bueno. Aceite ecológico. Es aceite ecológico, Virgen Extra, por supuesto, de la Sierra de Alcaraz. Y, bueno, lo hacemos ahí, participamos nosotros, pero participan más socios. Lo que pasa es que yo estoy muy involucrado en la gestión desde el principio y de momento hemos sacado un aceite buenísimo. Y ahora, pues estamos comercializándolo. Ya tenemos un distribuidor en Japón y estamos vendiendo ya en algunos países distintos y muy contentos. Pues hay que venir aquí casi para comprarlo porque si no ese aceite lo van a disfrutar los japoneses y nosotros no. Sí, bueno, aquí habrá de todo. Carlos, mira, queríamos, bueno, pues por la deferencia tuya, por el follón que os hemos dado, bueno, pues que tuvierais un recuerdo del programa de Coloquios del Vino. Bueno, pues este humilde cristal donde viene un recuerdo del programa. Pues, en definitiva, pues un recuerdo, que es lo bonito del tema, ¿no? Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena. Mucha suerte. Alex. Enhorabuena, ¿eh? Sí. Que a seguir en el mismo lío. Janitos, muchas gracias. Janos, me toca a mí, bueno. Te toca a ti los vinos de la semana que viene. Presenta los vinos de la semana que viene. Vamos a tener a la bodega Vinícola de Tomelloso de Ciudad Real y nos va a traer su nuevo año blanco 2010, un añil. Y también va a venir la bodega Señorío del Júcar de Casas y Bañez, aquí en Albacete, que nos va a traer su Señorío del Júcar Crianza 2005, de las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Esta bodega de Deo Manchuela. Así que, eso es para la semana que viene. La semana que viene, que además, para que ustedes lo sepan también, vamos a hacer el programa, lo siento, Carlos, te vamos a volver bien a ocupar el comedor, este amplio comedor, este bonito comedor. Vamos a seguir, lo vamos a hacer también desde aquí, desde el garabato. Así que, no se lo pierdan. Y bueno, gracias. Nos vamos. Venga. No, bueno, y vosotros, yo me quedo. O sea, yo me quedo. Vas a tener que echar. Te voy a decir que en el próximo programa, cocinamos también, ¿eh? Bueno. Que no se lo pierda nadie. A este no lo echó ni con agua caliente. Ni con agua caliente. Ni con agua caliente. Ni con agua caliente. Nos vemos la semana que viene. Que ustedes lo pasen bien. Que sean felices. Salud. A vuestra salud. Ok, go, go. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias. Gracias. Gracias.